y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de nier automata en el vídeo anterior pasaron 100.000 cosas empezamos en la ruta hace hicimos un súper ataque contra contra la contra la tierra contra las máquinas restantes después de destruir a dan y eva que es justo el punto de comienzo de esta tercera ruta de esta tercera parte del juego estuvimos con chuby y con nines alternando el control de uno y del otro estuvimos bueno pues si estuvimos lanzando un ataque estuvimos ayudando distintos escuadrones acabando con máquinas etcétera y cuando nines se pone a escanear por si vienen más refuerzos cuando ya estaba prácticamente toda la zona completada los últimos robots le meten un pulso electromagnético los dejan atontados completamente se quedan se quedan sin poder responder y resulta que se quedan infectados por un virus no pueden contactar con el búnker se quedan solos todas las unidades jorge empiezan a atacarles así que tienen que utilizar las cajas negras para destruir su su cuerpo su memoria se ha ido por la puerta trasera una backdoor que tienen que tenía el servidor del búnker vuelven a aparecer en unos cuerpos nuevos y se juntan y van a hablar con la comandante resulta que cuando llegan a la comandante todos los miembros de yorka están infectados con el virus nosotros tanto nines como tubi no nos habíamos infectado por el mero hecho de de no habernos sincronizado con él eso sucedió al final de la segunda ruta nines decidió no sincronizarse después de recibir la paliza que recibió de a manos de adán decidió no sincronizarse porque notó así como una especie de un clic y creía que él era el que estaba infectado de hecho en su momento estaba infectado entonces decidió no sincronizarse y ni tan miel ni tampoco para la sincronización tanto la suya como la de chubi por si acaso eso les ha salvado y son ahora mismo los únicos miembros de yorka bueno primero que quedan con vida porque los demás están controlados por el virus o están o han explotado porque el virus o sea el perdón el el búnker explota tenemos que salir de allí luchando y mientras cogemos las unidades de vuelo te resulta que la comandante también se queda infectada que hemos hecho nosotros hemos separado hemos intentado salir volando y tubi se ha llevado a bueno así se ha separado de nines lo ha mandado fuera lo puedo lo puesto en modo en modo de sigilo y lo ha mandado a una localización distinta y ella pues le estaban atacando unidades yorja voladoras y antes y ha decidido pues luchar contra ella ser un combate que como jugador no podíamos ganar era parte de la historia y nos hemos caído en la ciudad de anegada y ahora continuamos espero que me hayáis hecho caso ya he extraído kleenex para esta parte del del juego continuamos con la historia ya 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 ¡Gracias! Bueno, y lo mejor de todo es que hemos conseguido comprar en un momento que hemos podido irnos a la base de la resistencia Habían varias tiendas ahí y hemos conseguido la recogida automática de objetos, es decir, simplemente pasamos por cerca Hemos conseguido un chip el cual hace que los objetos se nos acerquen a nosotros, ya no tenemos que estar machacando B para coger objetos del suelo Y después de acabar con esta ronda de enemigos, pues se nos ha metido un virus en el cuerpo, vale, esto está todo programado, así que voy a intentar ir lo más rápido posible El virus se va extendiendo y cuando lleguemos a ciertas zonas del mapa, tenemos que movernos, y cuando lleguemos a ciertas zonas del mapa el porcentaje saltará Y habrán momentos en los que no podremos movernos tan rápidos como ahora, empezarán a afectarnos a nuestras funciones motrices Por ejemplo ahora, vamos por un 5% y enseguida creo que va a saltar un 10 o un 15, ahora mismo no podemos correr, no podemos movernos 16% Ahora sí Esta parte Lo explico después Le pedimos al pod que nos mande a una zona Donde no haya ningún androide para no hacerle daño No podemos quitarnos el virus al parecer, ahora podemos movernos más rápido Salimos al gran hoyo, otra vez, y lo que tenemos que hacer es ir a la zona del centro comercial El virus no, el pod no puede eliminar el virus porque no para de mutar, por decirlo de alguna forma Entonces no podemos, mientras él intenta arreglarlo, pues nosotros lo único que hacemos es perder Ahora, nos podemos mover otra vez rápido, aquí hay que ser muy fino, si queremos hacerlo por la ruta más rápida Y hacerlo rápido, tenemos que llegar al centro comercial lo antes posible A la zona del centro comercial Y la única forma es porque ahora mismo, por ejemplo, no me puedo mover, no puedo saltar, no puedo correr No puedo hacer el dash Entonces lo que tengo que hacer es huir de estos tíos como buenamente pueda Y cuando tenga movilidad, de nuevo, que es cada rato Por muy mal que esté Entonces tengo que dar este salto de aquí que he dado 50.000 veces Ahora Ahora hacemos el doble salto Y caemos aquí, vale, ya está, lo peor Ya ha pasado Intentamos ir lo más rápido posible Y ahora empezará a subir el porcentaje del virus muy rápido De aquí se pueden sacar varios finales De estos falsos Pero ya se explicará en su momento cómo Lo que tenemos que llegar es al puente por lo menos Ahora podemos movernos otra vez rápido Bueno aquí mejor que ya Toda esta parte casi mejor que me calle Sigo moviéndome yo, por cierto O sea, no, esto no está conducido ni dirigido ni nada por el estilo Me sigo moviendo yo Ahí se 저희то ni nada por el contenido Ode este Procuraduría Sigo moviendo Au Ode Lo que hemos puesto Tengo세 Lo que hemos puesto Subituto K El bunker ya no existe No tenemos copia de seguridad Vamos que nos lo están dejando muy clarito 95% Y unidades Yorja No tenemos copia La hemos manejado nosotros Se quita la venda Para que podamos verle los ojos rojos No es por otra cosa Recordad que los recuerdos se quedan en la espada Algunos de ellos Y por supuesto no mente se queda con la espada sino que también se queda con el pod ¿Dónde está el 2B? Scanning Blackbox signal Putla en la map Alert Large scale ground tremors detected Underground soil structure is no longer stable Cause is likely a high magnitude earthquake Proposal Evacuate immediately Bueno Ahí van a Inés A comerse el pastel 2B 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 Y atentos ahora Se corta el pelo Se corta el pelo Bueno y aquí tenemos nuestro compañero para la tercera ruta O nuestra compañera No solo A2 A2 Sino La torre Ahí el terremoto que estaban diciendo que había en la ciudad Y de repente Mágicamente No se sabe por qué Imaginamos que es por la resonancia de las máquinas restantes Que se vio en el final Tanto el final A como el final B Y se ve Aparece de ningún sitio Esta torre gigantesquísima Justo en el centro de la ciudad Y deja caer 1, 2 y 3 objetos en el suelo Muy importante eso también Y si para los que os estoy preguntando Si 2B ha muerto Definitivamente Todo lo que queda de 2B Está en los recuerdos de la espada Que ahora mismo los tiene A2 Muerte confirmada La unidad 9S se ha reconstruido Y se puede reactivar Y la A2 también está lista Dos semanas después De que aparezca la torre De que aparezca la torre A2 y 9S Bueno esta imagen ya la vimos Que en una especie de sala de chat Entre 0, 42 y 153 Dice mostrando coordenadas actuales Pod 0, 42 Dice selecciona unidad a la que apoyar Vale Me explico Yo dije en el vídeo anterior Y lo dije con mucho cuidado Para no meter este spoiler Para que no se supiera Que 2B moría Aunque bueno El juego este Bueno esta partida Se va a ver 4 o 5 meses después Tampoco es Si los que os guste el juego Ya sabíais lo que iba a pasar ¿No? Y si era la primera vez Pues tampoco quería chafaros la sorpresa Si estabais siguiendo la serie En cualquier caso Teníamos Dije que íbamos a estar alternando Entre el control De los dos personajes En su momento era 2B y 9S Ahora podemos elegir Digamos que tenemos que ir haciendo Como capítulos ¿Vale? Entonces tenemos que hacer Una parte de A2 Y otra parte de 9S 8, 9S Podemos elegir el orden que queramos Prácticamente el orden Prácticamente el orden da igual También hay que tener en cuenta Que la experiencia que gane Esto es parte del juego No tiene mucho sentido Pero es parte del juego La experiencia que consigamos Con uno La ganaremos con el otro Los chips Etcétera Etcétera Es decir Si queremos Hacer Si sabemos Que una de las dos partes Es más complicada que la otra Pues a lo mejor Nos interesa hacer Una primero que la otra ¿De acuerdo? En este caso Prácticamente da igual ¿Vale? Cuando Bueno Con A2 Digamos que la cosa Va a estar un poco más Tranquilita Con 9S Digamos que tiene un objetivo Muy concreto Entonces Lo dicho Iremos alternando Con un personaje Y con otro Todo lo que queda De ruta De momento No vamos a A chafar todo No vamos a decir Hasta el final Por si acaso Pasa algo raro Pero vamos a ir alternando Durante el grueso De este De este De esta parte del juego Esta tercera parte Esta tercera ruta Lo he dicho Apoyar a uno Apoyar al otro Es totalmente Indiferente Yo la primera vez Que leí Ponía Pod 042 Selecciona la unidad A que apoyar Y digo Ostras 042 Debe de apoyar A la unidad A2 Los pods Ahora van a tener Mucha importancia Van a hablar mucho Entre ellos Porque claro No están conectados A Yorja Entonces Digamos que son Las dos únicas unidades De Yorja Bueno A2 Ni siquiera es de Yorja Pero digamos que ahora Es la reencarnación De Chubi Porque tiene sus recuerdos Por lo tanto Su objetivo es el mismo Es intentar salvar a la humanidad Es más Chubi no sabe Que la humanidad Desaparecido Nainez si lo sabe Entonces digamos Que él va a meterse más En un rollo de venganza Va a intentar Por eso nunca O cogemos a uno O cogemos al otro Nunca vamos a llevar A los dos al mismo tiempo Porque se llevan a matar Bueno A2 no tiene nada Contra Nainez Pero Nainez Si quiere matar a A2 Es lógico O sea Se le fue la olla Que ya que se iba a convertir En superguerrero Hasta que se destruyó El puente y cayó Se han reparado Ambas unidades Y ahora pues Podemos manejarlas Entonces vamos a empezar Por ejemplo Con A2 Que digamos que sería La parte más Tranquila Y la más normal Aunque aún así No sé si entre la primera O la segunda Nada más empezar No sé si es ahora O un poquito más adelante Tenemos un pedazo de combate Yo lo encontré Dificilísimo Uno de los jefes Más duros del juego Pero bueno Elegimos Lo dicho A2 Y dice Afirmativo Iniciando Apoyo De la unidad A2 Entonces vamos a hacer El tramo de A2 Recuerdos de A2 Las distintas unidades Recordemos que Una de las poquísimas Cosas que sabemos De A2 Es que Toda su escuadrón Cayó en un combate En las guerras Contra las máquinas La catorceava Guerra contra las máquinas O algo así Es una de las pocas cosas Que averiguamos Cuando estuvimos buscando Los archivos De su escuadrón Fue la única Superviviente Tactical support Unit pod 042 This pod Has been tasked With providing Firing support For your Unit A2 I didn't ask For help Affirmative No request Was received From unit A2 Rather It was the final Order From this pod's Previous support Assignment Unit 2B Well It's unnecessary Your Unit A2 Lacks the authority To override This order Whatever Vale El único punto El único punto De Vamos a decir Cómico O que pueda hacer Un poco de gracia Un poco que Que sea un poco Más distendido En este dramón De tres paras de cojones Que es el Tercer El tercer acto Del juego Es La relación Entre el pod 042 Y A2 Porque se llevan Literalmente Se llevan a matar Es Es A2 No quiero un pod A su lado Que le diga Lo que tiene que hacer Entonces van a haber Bastantes conversaciones Divertidas Al menos Por lo menos Desde nuestro punto de vista Van a ser como La extraña pareja De acuerdo Primero de todo Armas Señorita Conjunto de armas Vale Llevas las mismas Y las mejoras Chip de ampliación Llevas los mismos Perfecto Muy bien Lo único problema Es que vamos Vale Este personaje Tiene un par de cosas Nuevas Que hay que tener en cuenta La primera Es que Al no ser una unidad Unita A2 Debe establecer Su intención Los bloques parecen sacados De la ciudad copiada Lo veis Todos estos bloques nuevos Vale Lo primero es que el DAS Si os dais cuenta El DAS DAS Cuidadito con el chiste Que me ha salido sin querer Malísimo por cierto Proposal Unita A2 Debe establecer Su intención ¿Qué me ha salido? Si una unidad de apoyo No se presenta Con datos Related con la actividad De su objetivo De su objetivo Es programado Automaticamente Repetir El request Cada 30 segundos Hasta que De su datos Están disponibles ¿Qué me ha salido? ¿Proposal? Unita A2 Debe establecer Su intención No se repetir Conversaciones En el mismo tema Es una Unidad de recursos Es una Unidad Bueno Como cada 30 segundos Me van a estar interrumpiendo Vamos a ver si terminamos Con esta conversación Pero bueno En cualquier caso Lo he dicho Cuando hacemos DAS Con este personaje Desaparecemos ¿Lo veis? Y además Si lo dejamos pulsado ¿Lo veis? El DAS Dura más tiempo Dura bastante Dura bastante más tiempo Otra Otra cosa es que El sistema De autodestrucción No funciona 30 segundos Han pasado Proposal Unita A2 Debe establecer Su intención ¡Para! Mi intención Es de Debergar La mierda De cualquier Máscina Que puedo encontrar ¿Es suficiente para ti? Afirmativo Scanning Y marcar De las formas de vida Máscina Completas Goliath Clás Enemies Detectadas En el área Desertero Proposal Goliath Clás Enemies Debe destruir No Dime ¿Qué Hacer Pods Nota 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 Proposals Are Merely Recommendations Based On Data Provided By Unit A2 Proposal Unit A2 Should State Updated Intentions In In To 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 This pod Is Engaging In Activity Based On The final Order Of Unit 2B Yorha Unit A2 Lacks The authority To Isher Command Look Just Stay Out Of My way Afirmative Bueno Creo que ya Más o menos Ha quedado Claro Nos mandan Al desierto Para destruir Formas mecánicas Tenemos un combate Contra un jefe Duro de pelotas Bromas aparte Y para ello Nos hacen falta Las nuevas habilidades De A2 A ver si las puedo Explicar Ya Lo primero es El dash Este continuado Si dejamos El El LT O el Perdón El RT Es el derecho Que es el dash El RT pulsado O el O el R2 Continuamos con el dash Y lo hacemos Un poco más largo Luego Igual que podemos Hacer ataques cargados Con el Con el triángulo O con el botón Y Ahora también podemos Dejar pulsado El botón El botón X Y lo que hacemos Es provocar Entonces si dejamos El botón X Pulsado Ok Después de provocar Al enemigo Que hemos provocado Le vamos a hacer Mucho más daño Además Creo que hay Una habilidad Que se llama Provocar O sea Un chip de ampliación Que se llama Provocar Lo cual aumenta Todavía más El daño Que podemos Hacerle Al enemigo Después de lanzarle Esto Vale Dejar pulsado El botón X O el botón cuadrado Que es el ataque Flojo Si lo dejamos pulsado Ahora Nos saldrá el comando Provocar Y por último Y por último Tiene otra habilidad Que nos la explicarán Contra el boss Porque es casi Imprescindible Utilizarla Bueno no es imprescindible Pero es útil Usarla Y es que Esta unidad Al no estar Ya no Al ya no estar En Yorja No porque Yorja haya desaparecido Sino porque cortó Sus relaciones Y la pusieron Como traidor Ya no tiene Autodestrucción Entonces si nosotros Pulsamos la autodestrucción Es decir Los dos botones R3 Y L3 Entramos en modo frenesí Vamos perdiendo vitalidad A la hostia de velocidad Pero hacemos un daño Del 15 Por supuesto Para usar esto De acuerdo Para usar esto Tenemos que tener vitalidad Tenemos que tener autoobjeto Recuperación de vida Lo que queráis Hacemos un daño de la hostia Pero cuando nos pegan Un guantazo Además Bueno ya veis Que perdemos prácticamente Toda la vitalidad Entonces Lo que voy a hacer Antes de ir al desierto Va a ser hacer una parada Técnica En En el Bueno Primero de todo Ver si hay alguna misión secundaria Que podamos hacer Ya Por cierto Emil estaría de putísima madre Que nos saliera He visto una misión Por aquí Eh No sé cuál es Esto es el camino A la ciudad negada Ah vale Este es Bueno pues ya está En el campamento En la resistencia Vale Supongo que será La de La de empujar cajas Otra vez Pero bueno Por lo menos aquí Vamos a comprar Vender chips Etcétera Etcétera Así que bueno Pues sin problemas Vamos a reventar Un par de cabezas Para recuperar la vida Ojito Con el nivel De los enemigos Bueno A ver por ejemplo Con este ¿Verdad? ¿Verdad? Y le hacemos Y le hacemos Muchísimo Muchísimo Más daño A estos A estos Personajillos De acuerdo Pero por supuesto Esto sirve más Contra Contra personajes Más Más grandes O si es Contra muchas unidades Solamente vamos a enfadar A uno Creo que no es De área Entonces bueno Eso me interesa Recordar que este es El final del Bueno el final del juego La última parte del juego Entonces Si lo que queréis Son todos los Todos los datos Bueno Las misiones se pueden completar Después de pasarse el juego Pero si queréis Todos los datos Todas las Todos los documentos Todas las armas Pues Sobre todo Tenéis que buscar Los cofres Quizás sea lo más Lo más importante Bueno aquí podemos ver La estructura de la torre Pero bueno La veremos mejor Con Nainez Que será Lo primero que veamos Cuando manejamos De nuevo a Nainez Nosotros vamos a ir Por el atajo Este Este saltito Este saltito En el momento En el que muere En el que muere Chubi Si este salto No lo hacemos Lo digo porque Esa escena La he tenido que realizar Varias veces Para conseguir los finales Los finales falsos Si cuando salimos De la tubería No damos la vuelta Y venimos por aquí Y damos el salto Tenemos que dar la vuelta Por toda esa zona Y al final Los enemigos Como no podemos atacar Nos podemos mover más rápido O menos rápido Pero no podemos atacar Cuando estamos infectados Por el virus No paran de golpearnos Y al final Terminamos muriendo Simplemente porque No podemos O sea Llega El tope del virus Llega al 100% Y no podemos hacer Nada para evitarlo Entonces Si llega el virus Al 100% Y no estamos En el centro comercial Hemos Hemos fallado La misión Y sacamos Uno de los finales Falsos Nivel 49 Este es otro Nuevo tipo de De enemigo Lo mismo Pero funciona igual Que los otros Que salen en el desierto Simplemente hay que Dar en la cabeza Ah pues 7 áreas Si Este también estaba Provocado Bueno Vamos a ver Vamos a ver La misioncilla Que creo que es Ya digo La de La de empujar Cajas Por segunda vez Y vamos a hacer Un pequeño Vistazo Si hay objetos nuevos Y bueno Todo ese tipo de cosas Bueno Podemos hablar Con los dos Nos dan Nueva Información Ah no Nos dice Que si no hemos visto Alguna vez Es verdad Dijeron Anemona Comentó Que Que A2 Que conocía A2 Pero que nunca La había visto En el campamento De la resistencia No tengo Preguntas Por supuesto Con este personaje No podemos Hackear Eso Ya supongo Que estaría Es lógico Bueno A ver Tienda de mantenimiento Ah no podemos hablar Ah no nos dejan Hablar con ella Curioso Seguramente Hasta después De la Ah porque no es Anemona Que sería La que nos haría La introducción No te había visto Antes No nos dejan Interactuar Con las tiendas Pues mira Hemos tenido Suerte De conseguirlo De recogernos Los objetos Antes de Ok Pues vamos a hacer La única misión Que tenemos disponible Que es Esta de aquí Dice Eres de Jorja ¿Verdad? O tal vez Ex Jorja Si Ex Jorja Tengo que entregar Unos paquetes Pero pesan demasiado Para mi Y no los puedo sacar Del almacén ¿Te importaría Echarme una mano? Venga Le ayudamos Es exactamente La misma misión De antes Bueno Entramos Luego habrá Una tercera Una tercera misión Pero no será aquí En esta zona Tendremos que hacer La clasificación En otro sitio Creo que solamente Había que coger Este de aquí Puede ser No Hay que coger dos Vale Cogemos este Y lo empujamos Hasta el fondo Normalmente Si queremos Coger los cofres Tenemos que Que dejarnos Los objetos Pero bueno Los objetos La verdad es que Me importan un bled Prefiero completar La misión Y a tomar por saco Vale Esto por aquí Podemos abrir Este Paquete de clasificación Uno, dos Y ahora Es Vale 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 No nos permite Hacerlo así Así que Tendremos que Empujar este Y llevar el otro Hasta el final No es para Reventarse la cabeza Ahí está Ahí está Hay algunos movimientos Que no nos permite Hacerlo O sea Mover las cajas En ciertas direcciones Nos deja hacerlo No sé muy bien Por qué No son las misiones Más inspiradas Del juego Las misiones secundarias No podemos hacer el DAS Si me acerca A los objetos Mira este sí Pero bueno Ya veis Es una defensa física O sea Que es que Ni siquiera Salir fuera Para entregarle Los bienes Al cliente Venga Salir Venga Este almacén Está en un estado Lamentable Mi sobrevisora Vino antes Y lo dejó Patas arriba Siempre me toca Ir limpiando Detrás de ella Bueno Este es tu pago Gracias de nuevo 1600 de experiencia Saqueo El recuperador De nivel 4 Bastante bien Misión completada Y de momento Es la única que hay No creo que Nos vaya a salir La siguiente Hasta Por lo menos Que no volvamos Del desierto Así que Bueno Haremos Un guardador Bueno no Puedo guardar Más adelante O puedo Bueno Puedo teleportarme ¿No? No podemos Lógicamente Meternos En el búnker Ni en la aldea De Pascal Lo cual es también Un detalle Bastante importante Recordad que estaba Bajo ataque La aldea De Pascal Cuando Cuando sucedió Todo lo de Adán y Eva No sabemos Que ha sido De Pascal Podemos Llegar a cualquier Otro sitio En la ciudad De la negada La cueva subterránea Pero el hangar Y el horno Como siempre Los de la fábrica No podemos acceder A ellos Entonces Plan 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 Vamos a ir Al El mejor sitio Es desierto Centro Y desde ahí Haremos un guardado Rápido Porque viene un jefe A mi me parece Uno de los jefes Más duros Si os acordáis Muchas veces Que hemos estado Por el desierto Hemos visto Al norte O bueno Si hacia arriba Más o menos Del punto De teletransporte Habían varios Cadáveres En el suelo Esos cadáveres Digo Aquí hay un gran Bueno Hay dos grandes Batallas Y una de ellas Es esta de aquí Ahí tenemos otra vez El jabalí Vale B Guardado rápido Nuevo tema Y aquí vamos a tener Pues un combate Bastante Bastante serio Ah no Es el mismo de siempre No sé que al inicio Parecía distinto Da igual Sigue estando guapísimo No me preocupa Ahí tenemos Unos solletes Vale Este es un goliath Unos solletes Y aquí vamos a tener Unos solletes Y aquí vamos a tener Unos solletes a lo mejor es mantenerlos a distancia y de ellos de uno en uno no le quito más vida y 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 otra vez que me ha tocado una que no la había pegado que no la había pegado oh ah mierda mierda y esto es lo que sucede no sé si si ha salido el mensaje pero la primera vez que jugué si salió el mensaje en esta tercera ruta si morimos hemos muerto no está nuestro cadáver nada tenemos que volver a la pantalla de carga de ahí que haya hecho un guardado rápido antes de eh estamos en la puta de oros pero bueno por lo menos hemos tenido hemos tenido la la vista de de guardar aquí hay que tener muchísimo cuidado porque una vez que están las unidades todas las esferas separadas ya en el suelo empiezan a atacarnos todas a una y es dificilísimo o sea no podemos centrarnos en una el combate se va haciendo más fácil conforme vayan cayendo las unidades pero claro para eso tendríamos que estar sistemáticamente atacando una y otra una y otra vez entonces aquí tenemos los tres cabrones de estos que me los tendré que cargar otra vez vale mía no se me chuscará el tío cabrón y y y y y y y veis caen rapidísimo los cabrones estos y los provocamos y 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 se ha caído también otro también otro también quedan solamente tres y están todos tocadillos a ver cuando van cayendo las esferas cada vez es más sencillo y 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 pues no me quedan más toques cago en todo esa frase esa frase esa frase tiene si la conociéramos completa tiene mucha mucho intríngulis eh tiene mucho mucho intríngulis dice normalmente deberíamos de llamarte tal pero te llamaremos chubi ahí telita hay una cosa de los androides de sobre todo de jorja los modelos de jorja que no hemos hablado osea eh chubi y nainés eh no son nombres y apellidos es decir son tipo osea la letra indica el tipo cazador defensivo batalla eh la el tipo e era exterminador el ss escane del oes de operaciones el operativo de acuerdo eh eh cada uno tiene eso y luego tienen un número pero el número no es casual el número es el modelo exactamente es decir no hay solamente un chubi hay una serie entera es como no sé la marca del modelo del coche de acuerdo el sead león no solamente hay un sead león hay cientos de miles de sead león y luego pues sead león uno sead león con más caballos con menos caballos con tal con cual entonces se le va cambiando se le va poniendo distintas modificaciones es decir no hay un solo nainés y un solo chubi de acuerdo nosotros manejamos a uno pero no hay solamente uno es el modelo en la el tipo de trabajo que desempeña y el número de modelo pero no es nombre y apellidos no es único por individuo o por androide en este caso vamos sigamos con el hiking este 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 parecía la voz de pascal no podía ser leerlo Pero parecía la voz de Pascal Y si no era una voz muy parecida Ahí tenemos otro núcleo de memoria Por si no estaba bastante guillada a dos Encima de dos tiene los recuerdos suyos Que ella tiene bastante paranoia en la cabeza Y los de Chubby Creo que hemos terminado con la parte de... Sí, hemos terminado con la parte de... Bueno, pues han estado intercambiando datos Como ya habéis visto Bueno, lo mismo Pod153 Selecciona una unidad para monitorizarla Podríamos continuar con la historia de A2 Pero por hacerlo un poco más ameno Y creo, insisto Creo que es la forma que el juego quiere que sea jugado Vamos a ir saltando de uno a otro Para que más o menos los periodos temporales Vayan coincidiendo Aunque tampoco es tan importante Porque al final todo coincidirá en un único punto Que es el final del juego, por supuesto Entonces lo que vamos a hacer es parar aquí Y vamos a monitorizar a Ana Inés Sí, así que lo vamos a dejar aquí Quiero dejar una cosa muy clara El final del juego Es bestialmente largo O sea, todo lo que es la parte final del juego Es una parte muy larga Y no sé si hay muchos puntos de guardado en el final No lo recuerdo O sea, recuerdo que me pegué una tarde entera Viciadísimo Bueno, claro, viciadísimo Porque quería conocer el final de la historia Pero es muy largo lo que es el tramo final Entonces, a no ser que yo tenga Que normalmente sí tengo Pero bueno, lo advierto por si acaso Si no tuviera tiempo A lo mejor toca hacer un vídeo bastante largo Porque normalmente suelo tener dos horas Mejor dicho, suelo tener dos horas No, suelo poder grabar dos o incluso tres vídeos Pero cuando nos acerquemos hacia el final No sé de cuánto va a ser la duración del último vídeo Entonces, si me pilla mal, mal, mal A lo mejor tengo que hacer un vídeo bastante largo O un poco más largo de lo que es normal Porque empiezan a haber muchas escenas Bueno, el final es bastante Pues como prácticamente todo el tercer Todo el tercer tramo Todo el tercer acto del juego Bastante épico Bastante movido Con bastantes sorpresas Ahora hay que parar Explicar algunas cosillas que otras Decir qué está pasando aquí Qué está pasando en el otro lado Todo es muy épico Pero al mismo tiempo también es un poco confuso Pero si vamos con calma Podemos ir sacándolo todo En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando la partida Anier Automata Y si queréis, ya lo sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!